Hola amigos en este vídeo les explico cómo acelerar el apagado de Windows paso a paso. Solo una advertencia. Les recomiendo seguir las instrucciones al pie de la letra pues es necesario modificar el registro de Windows y cualquier error nos puede ocasionar fallos catastróficos de los que yo no me hago responsable. Si estás de acuerdo entonces continuemos. Para empezar damos clic en botón inicio y después escogemos la opción ejecutar, la cual nos abre un cuadro donde anotaremos. Refedit y damos clic en aceptar. En la ventana que se muestra del editor del registro, buscamos a check y current user. Vamos a control panel y damos clic. Vamos a desktop y damos clic. Nos pasamos al panel derecho y buscamos la llave white talk y ya clic team out. Damos en ella doble clic. Y en el cuadro que aparece cambiamos 20.000 por 4.000 y aceptamos. En mi caso ya lo había cambiado anteriormente y solo acepté. Ahora nos regresamos al panel izquierdo y buscamos a check y local machine, damos clic. Damos clic. Buscamos system, damos clic. Buscamos current control set. Damos clic. Y buscamos ahora control. Damos clic aquí. Y nos regresamos al panel derecho. Buscamos white talk y servis team out. En el cuadro que aparece cambiamos 20.000 por 4.000. Aceptamos y está listo la próxima vez que finalices sesión de Windows tardará menos en salir. Cerramos ya el editor del registro también. Eso es todo los invito a visitar mi blog donde tengo más tutoriales y si tienen dudas pueden preguntar. La dirección está en la imagen. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.